Coahuila, un infarto fulminante causó la madrugada de este domingo la muerte de Julián Montoya de la Rosa, de 41 años, quien fuera desde enero tesorero del Congreso del Estado. Leer también, PRI Coahuila exhorta a contratar solo a militantes en las alcaldías maestro de profesión, Montoya de la Rosa fungió en el pasado sexenio como subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas. Foto, Agencia Reforma El funeral del profesor se realizó este domingo en Capillas Martínez al norte de la ciudad donde acudió el ex gobernador Rubén Moreira, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, el secretario de organización del PRI Coahuila, Carlos Ariel Moreira, y el actual secretario de educación, Higinio González. Leer también, Christopher casi se amputa el brazo mientras jugaba en el arroyo al sepelio acudieron en apoyo de los familiares y amigos, diputados de la pasada y la actual legislatura, empleados del Congreso y privistas. Al quedarse los diputados del PRI con el control de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, al inicio de la legislatura en enero de este año, nombraron como tesorero del Congreso a Julián Montoya de la Rosa, quien recién había concluido su función de subsecretario en el sexenio de Rubén Moreira. En un breve comentario, Rubén Moreira lamentó el deceso de Julián Montoya, a quien recuerda como tesorero en el PRI y en la tesorería del Ayuntamiento de Saltillo cuando él fue secretario del Ayuntamiento. En esta nota, Coahuila Julián Montoya de la Rosa Tesorero Congreso fallece infarto.